¡Aplausos! 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 Ya revira la campana Que caiga en cielo cartero Que caiga en cielo cartero Anunciando con tus sones Que ya vienes otro dueño Que arrepintan la campana Ay, parece que te veo Que estira el arco Que el brazo con el otro Pero llorando Parece que te veo De tía en blanco Ay, pero llorando sí Yo te lo digo Que casaste por plata No por cariño Ay, desde el corazón Eso es traición No por cariño No por cariño No por cariño Yo te lo digo Venga ¡Buenas! 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 Otras, otra, otra, otra! ¿Más solito? ¡Buenas! 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 Así que a bailar con Raquelita, a bailar, a bailar Vamos Raquel Eso es Allá va Cataní, la debo el río Allá abajo el apá, posa Tincrala Allá abajo el apá, posa Tincrala Allá va a encarnar, si donde el demonio Allá va por el sol, era tan mal Allá va Cataní, la debo el río Allá provocaba a los negros, por sus encantos Que el secreto iba a dar al campo santo Provocaba a los negros, por sus encantos Allá va a encarnar, si donde el demonio Allá va por el sol, era tan mal Allá va por el sol, era tan mal Allá va por el sol, era tan mal ¡Fantástica! ¡Fantástica! Para la próxima fiesta Huachaca Con esta patita de cueca brava Aquí en el Martinal de Chile ¡Buenos días a todos! ¡Fantástico! El jardín de mis sabones El jardín de mis sabones El jardín de mis sabones Las hojas de la margarita El jardín de mis sabones Arrancán esta mañana Y de ahí No solamente será reina de Vigilterra Tendremos nuestro propio reina aquí en Chile Reina Huachaca, Karen Dogenbayer El jardín de mis sabones Desde que se secaron Aquella rosa Las mariposas Y la desea Se secaron las plantas Miren qué pena Y acá Se secaron las rosas Se secaron las plantas Ahí no se pierde Ahí no se pierde Ahí no se pierde Y acabamos el programa bailando Cueca Brava, vamos La Cueca Brava Nuestra candidata reina, Reina Huachaca, 2011, Karen Dock en Bailo. Nos esperamos mañana en TVN, nuestra Reina Huachaca, 2011, Karen Dock en Bailo. Muchas gracias por la sintonía, ya vienen las noticias. Chao, chao. Un saludo. Ya vienen las noticias.